¿Qué es la proyección ortogonal? En este vídeo os voy a explicar el concepto de proyección ortogonal. Cuando tenemos una pieza que deseamos representar por sus vistas ortogonales, lo que hacemos es que colocamos la pieza de forma que sus superficies sean paralelas al plano de proyección, siempre que sea posible, y lo que vamos a hacer es que por cada uno de los vértices de esta pieza vamos a hacer pasar unos rayos proyectantes perpendiculares al plano de proyección, que en este caso es mi mesa. Hacemos pasar unos rayos proyectantes por cada uno de sus vértices y de esta forma lo que obtendríamos sería esta planta. Esto sería la proyección en planta, la proyección sobre el plano horizontal de esta pieza. Como podemos observar, aquí podemos distinguir claramente este plano, este y este otro, que es lo que vemos en planta. Esto es un pequeño esquema de lo que acabamos de explicar. Como veis, en una proyección ortogonal tenemos el objeto o pieza, el plano sobre el que proyectamos, que en este caso era el plano horizontal, mi mesa, el rayo proyectante, que era el lápiz que yo colocaba en el vértice de mi pieza, y luego por fin obteníamos la vista proyectada. ¡Gracias! 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 Gracias.